Música Apareces tú, la naturaleza Con tu inmensa riqueza Con tu inmenso funcionamiento Con lo más natural del tiempo Veo como cuidan la tierra Los hombres que la labran y cultivan Las lluvias que riegan las plantas Las plantas que alimentan al hombre Las lluvias que riegan las plantas Las plantas que alimentan al hombre Apareces tú, madre Madre naturaleza Nos cuidas y nos sostienes con bienes Nos quitas la se y nos alimentas Nos procuras una dulce y tierna existencia Vivimos embarcados en ti Navegamos en tus mares En ti Volamos en tus cielos En ti Corremos caminos En ti Eres un misterio invisible Que nos da la fuerza Lo único que nos alimenta Naturaleza Hoy me atrevo a cantarte con humildad Dándote gracias por tanta bondad Apareces tú, la naturaleza Con tu inmensa riqueza Con tu inmenso funcionamiento Con lo más natural del tiempo Apareces tú, madre, madre naturaleza Nos cuidas y nos sostienes con bienes Nos quitas la fe y nos alimentan Nos procuras una dulce y tierna existencia Vivimos embarcados en ti Navegamos en tus mares en ti Volamos en tus cielos en ti Corremos caminos en ti Corremos caminos en ti